Como todas las semanas, desde esta terraza maravillosa de nuestro campus universitario aquí en Bogotá, en la sede principal, estoy queriendo una vez más saludarlos, agradecerles por toda su acción en pro de Uniminuto y de todas sus realizaciones. Realmente una ocasión más para estar cerca a cada uno de ustedes, desearles abundantes bendiciones en esta semana y decirles que en Uniminuto seguimos actuando, trabajando dinámicamente. Una apuesta grande de nuestro servicio educativo. Hemos tenido en días pasados la visita del viceministro de Educación Superior con las direcciones de fomento y de calidad de este viceministerio. Y importante porque finalmente es poder interactuar con el establecimiento institucional de nuestro sistema educativo superior nacional, de poder encontrar elementos comunes que permiten realmente que nuestro proyecto se siga dimensionando con el alcance que tiene en toda esa perspectiva de fomento y también de calidad. claves importantes de Uniminuto en la apuesta misional que tiene de un proyecto educativo con calidad y de un proyecto educativo con pertinencia. Especialmente pensando en todos esos lugares donde debemos estar como Uniminuto siempre apoyando la Educación Superior de Colombia. Hoy aportamos en el marco de la cobertura de este país de Educación Superior el 4.8% de nuestros matriculados. Una gran responsabilidad que tenemos y quiero insistir a los profesores, a los estudiantes, a los graduados, a los directivos, a los que hacemos parte de esta institución que tenemos una misión importante. Tenemos una misión para seguir haciendo ese bien a Colombia a través de la educación como esa gran apuesta de desarrollo humano y social integral, sostenible, tener esa responsabilidad de un número tan significativo de estudiantes y por supuesto de graduados que este año llegamos a los 150 mil graduados. Una comunidad académica de verdad maravillosa, grande, significativa, de mucho sentido para nuestro país y ante todo para las regiones con una apuesta de un proyecto que quiere realmente estar en las regiones y que quiere realmente seguirle apostando al desarrollo territorial de Colombia a través de la educación. Y creo que de verdad es una gran ocasión para expresarles mi agradecimiento pero también recordarles que cuando uno tiene una misión también tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad es de todos, de todos, de cada una de las rectorías, de cada uno de los rectores, de cada uno de los consejos superiores, de todos los consejos, comités, académicos, desde la dinámica estratégica, desde un consejo de fundadores hasta todos los que hacemos parte de la tarea cotidiana de nuestra institución. Misión significa tener una vocación por este servicio educativo en Colombia desde el minuto de Dios, pero también significa responsabilidad. Les dejo esas dos palabritas esta semana para meditar. Cómo yo, desde mi lugar en la institución, aporto a la misión de la institución con la responsabilidad requerida desde el rol, desde la función, desde la tarea, desde el servicio que cada uno de nosotros presta. Así que ahí tenemos para meditar y reflexionar un gran aporte a la educación colombiana y esto lo hemos socializado con los entes nacionales, con las visitas que hemos tenido últimamente del ministro de Ciencia y Tecnología, del viceministro de Educación Superior y de todos los estamentos de la educación superior en Colombia. Una gran oportunidad para seguirle sirviendo al país con el apoyo de todos. Bendiciones en esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!